Mientras asistimos a un apagón de medios públicos, estamos en este momento con Inés Ayes y con Ailín Bulentini, que son ambas delegadas de Cipreva, pero en Página 12, un medio privado que también está en un conflicto de larga data. ¿De qué se trata el conflicto y hace cuánto que los trabajadores de prensa del diario no encuentran solución para él? Nuestra situación empeoró bastante desde que Víctor Santamaría, secretario general del SUTER, compró el diario 2016. En este momento estamos en una situación bastante grave. Es grave la situación de todo el gremio, de todos los trabajadores de prensa, tanto de medios públicos como de medios privados sobre todo y de medios autogestivos y comunitarios. Pero en este caso estamos bastante complicados porque somos la única empresa que todavía no cobró la totalidad del acuerdo paritario que se firmó hace poquitas semanas, hace un mes más o menos, pero que corresponde a los últimos cuatro meses del acuerdo. Nuestro acuerdo paritario va de mayo a abril. Y estuvimos todos los primeros meses del año, que fueron los peores meses para todos y para todas los argentinos, negociando un acuerdo paritario desde Cipreva con las cámaras de medios. Se llegó finalmente a mediados de abril a ese acuerdo. Y los dueños de Página 12 recién hoy nos pagaron una parte muy pequeña de ese acuerdo que de todas maneras no garantiza que nuestros salarios suban por encima de la canasta de indigencia. Hoy me hablás de que están por debajo de la línea de indigencia, que es una de las que establece el INDEC para decidir quién es indigente, quién es pobre, la canasta básica alimentaria, la canasta básica total. ¿Cuánto está ganando en promedio un trabajador de Página 12? 234 mil pesos. Un redactor con años de antigüedad. O sea, es algo que lo contamos y no lo pueden creer. Porque además que el diario dice una cosa, escribe una cosa, salen tapas denunciando y criticando el ajuste de mi ley y después para adentro nos paga salarios de miseria, de hambre. O sea, está por debajo, como decía Ailín, como decías vos, de la canasta de indigencia. O sea, los trabajadores del diario somos indigentes realmente. ¿Cambió en algo desde la política de ajuste de mi ley como pasó en otro montón de sectores? ¿O esto es de arrastre y en realidad viene desde 2016 y la política de mi ley no impacta en el bolsillo de los trabajadores de Página 12? La situación fue empeorando desde 2016 cuando Macri, por supuesto, el principal argumento, como todo empresario privado de medios, el principal argumento que toman al momento de ajustar sueldos o de no dar aumentos es la falta de pauta. Macri durante el primer año de gobierno no repartió pauta. Mi ley aplicó la misma política, ni bien asumió, cortó la pauta privada y eso, por supuesto, significó una merma grande en los ingresos de la empresa. Nosotros no accedimos a los números de la empresa, pero de todas maneras podemos verlos en las páginas del diario. De todas maneras, cuando Página 12 sí tenía pauta oficial y bastante, eso no se tradujo en una mejora en nuestra situación. La realidad es que en 2016 un sueldo de un trabajador de prensa, de Página 12 en particular, estaba a 16 puntos por arriba de la canasta básica y hoy estamos más de 40 puntos abajo. Así que, en definitiva, nunca mejoró, nunca hubo una recomposición salarial. Hemos tenido momentos muy duros porque se cerraban las paritarias, pero Víctor Santamaría ha estado hasta 8 meses sin pagarnos simplemente porque no se homologaban y ahora está aplicando el mismo argumento. Ustedes han tenido reuniones con Víctor Santamaría. ¿Cuál es el saldo de esas reuniones? ¿Qué alegan? ¿Solo la falta de pauta? ¿Qué plantean? Sí, alega la falta de recursos. Sí, en paralelo no nos pagan la paritaria, pero hay una política de discriminación sindical, de discriminación gremial en la totalidad de la planta. Nosotros somos cerca de 250 trabajadores y trabajadoras, más o menos, entre hay quienes son colaboradores, están en situación de colaboración no permanente, otros están en situación de colaboración permanente y hay trabajadores de otra, en situación de, digamos, de empleados, ¿no? Blanco. Durante estos últimos cuatro meses hay un grupo de trabajadores que no se adhirió a las medidas votadas en la asamblea, que no participa de las asambleas y que ha recibido aumentos a cuenta. O sea que hay una suerte de disciplinamiento para que ellos se reclaman. Totalmente. Y esa fue una decisión empresarial, o sea, esa fue una decisión tomada conscientemente. Bueno, los que trabajan son considerados como que sostienen al diario y entonces, bueno, está bien que se les pague aparte y los que hacen las medidas de fuerza, que además es constitucional la medida de fuerza, somos castigados por reclamar. Recordemos, ¿no?, que Cipreva publica anualmente, generalmente para el Día del Periodista, el 7 de junio, estadísticas donde plantea que los trabajadores de prensa en general son altamente profesionalizados, o sea que estamos hablando de que esta precarización en el trabajo además se realiza sobre personas que en general tienen una formación, que han invertido mucho tiempo de su vida en esta formación. Y, como decías Inés antes, está muy a contramano de la línea editorial de página. ¿Cómo se vive internamente dentro de la redacción esta contradicción? Es muy duro, es durísimo, porque además, como vos bien decís, somos trabajadores altamente dedicados, muchos de nosotros especializados en un determinado tema, que es lo que caracteriza también a Página 12. Página 12 es un diario que dentro del mapa de medios nacional ocupa un rol hoy, sobre todo, muy importante, porque es un diario que se dedica a desarrollar una línea crítica respecto de la línea oficial gubernamental, pero la verdad es que con este nivel de ingresos cada vez nos vemos más imposibilitados, los trabajadores y las trabajadoras, para poder llevar a cabo bien nuestra tarea, para poder dedicarnos a investigar, para poder dedicarnos a trabajar con fuentes, para poder darle a Página 12 la calidad que siempre tuvo, que históricamente tuvo. Cualquiera que lea el diario hoy se va a dar cuenta que no es lo que era Página 12. No es lo que era porque sus trabajadores y sus trabajadoras ya no pueden sostener la vida. Muchos de nosotros tenemos tres, cuatro trabajos. Es imposible si no vivir con 234 mil pesos de ingresos por mes. Y al tener tantos trabajos juntos, obviamente en el cotidiano uno, como decía Eileen, no le puede dedicar el tiempo que le dedicaba antes. Entonces la calidad baja. Eso también lo planteamos. O sea, si ustedes quieren un diario de calidad, tienen que pagar sueldos de calidad que puedan sostener a sus trabajadores y trabajadoras. Con 234 mil pesos, esto se cae, digamos, la calidad se cae y se nota. Se nota en el producto, se nota en la web, se nota en los contenidos. Bueno, Eileen recién hablaba de la especialización casualmente, o quizás no tan casualmente. Inés es redactora en las 12, el suplemento feminista, que es probablemente el primero del país. Y Eileen es especialista en el área de derechos humanos y escribe en general las notas que tienen que ver con esto. Pensaba cómo afecta que en efecto un diario como Página no exista más o que se vaya deteriorando su contenido justamente para áreas tan sensibles como el feminismo, como derechos humanos, que son en este momento tan atacadas. ¿Cuántos otros medios privados están cubriendo estos temas? ¿Cómo se afecta el derecho a la información de las personas si Página no existe más o no existe como lo conocíamos hasta ahora? Sí, totalmente. Las 12 nació en el 98 y fue el primer suplemento transfeminista de América Latina. Y el 8 de marzo se decidió que no saliera más en papel. O sea, fue como un golpe durísimo para las 12. Y para Soy, que es el suplemento, es porque sigue existiendo en la web, el suplemento de las diversidades que estaba dentro de las 12, que también fue revolucionario cuando nació y que, aunque siga existiendo en la web, no es lo mismo que haya dejado de salir en el papel. Entonces, bueno, también queremos invitar a que nos sigan en el Instagram de las 12, que es las 12, Página 12, porque realmente nos sostienen los y las lectoras. Para que los temas sigan teniendo importancia y, digamos, se sigan necesitando esos temas, necesitamos que también nos apoyen, no solo salarialmente desde la empresa, sino también los lectores y las lectoras. Así que está buenísimo el espacio para poder decir esto y agradecer a las editoras que, Marta Dillon, Flor Monfort, que sostienen el suplemento cotidianamente. ¿Y de la línea de derechos humanos tampoco es una línea muy tratada en otros medios de difusión masiva? No, y a veces quizás no es solamente que no están los temas, sino el enfoque también que se le da a esos temas, justamente en este momento con un gobierno de corte tan claramente negacionista y con una bandera muy definida en cambiar la historia, ¿no? O sea, cómo se cuenta la historia. También lo vimos, o sea, Página es uno de los pocos medios que cubre, que tiene una agenda permanente de cobertura de juicios de lesa humanidad. Esto se vio atacado, o sea, Página 12 está atacado en este momento porque es muy difícil sostener el laburo. Por supuesto, de parte de trabajadores y trabajadoras, haremos lo imposible para poder mantener estos puestos de trabajo, para que Página 12 no deje de existir y de salir. Pero bueno, esta agenda también se vio afectada por la falta de Telam, claramente. Telam es una agencia pública de información que mantenía una cobertura de punto a punto en todo el territorio del país y en base a eso había, digamos, el tema, los juicios de lesa humanidad, sobre todo, tenían presencia en todos los medios del territorio. Esto no está más y además de no estar en la cobertura de Telam, tampoco está la agenda que mantenía la Secretaría de Derechos Humanos que hace un par de años había inaugurado una página que se llama juicios de lesa humanidad punto com punto ar y ahí mantenía un calendario, lo mantenía actualizado. Esto no está, con lo cual la presencia de Página vuelve más importante que nosotros y nosotras como trabajadores podamos ocuparnos y dedicarnos en exclusiva, no solamente a cubrir esa agenda, sino a buscar más temas, que está bastante en movimiento todavía. ¿Cómo sigue este conflicto? ¿Está el diálogo abierto para con el Grupo Octubre, dueño del medio? ¿Cómo lo ven? Sí, el diálogo está abierto. Que nos haya recibido es bueno, pero bueno, está complicado, es complejo. Como decía Ailín, los compañeros y las compañeras no dan más, o sea, no llegan a cubrir las necesidades básicas, pagar la luz, pagar el gas, los servicios, internet, bueno, la comida, las prepagas, el colegio de sus hijos, de sus hijas. Está muy, muy complejo, pero seguimos muy, o sea, tenemos una asamblea muy fortalecida en donde participan muchos compañeros y compañeras y vamos a seguir apostando a eso. ¿Qué pueden hacer los lectores de Página, la audiencia que está viendo en este momento, por los trabajadores de Página y para que Página siga existiendo como todos queremos que exista? Yo creo que principalmente tomar conciencia de la situación por la que estamos atravesando trabajadores y trabajadoras, reclamarle a la dirección periodística y a la dirección administrativa del diario que aplique puertas adentro, lo que reclama puertas afuera. Principalmente eso, hay como un hueco a veces o una falta de comprensión o de entendimiento respecto de que quienes hacemos el diario todos los días somos trabajadores y vivimos de esto. Sí, que se difunda. Por eso agradecemos también a Canal Abierto que nos hayan invitado porque lo principal es que se conozcan, que lo conozcan, que sepan también de este conflicto los diputados, los senadores, los que están al frente de los gremios, los organismos de derechos humanos. Cuanto más se conozca este conflicto, yo creo que va a ser mejor para pedirle a la dirección del diario que por favor pague salarios acordes a las necesidades básicas que tenemos, ¿no? Digamos, que nos saque de la indigencia en la que estamos. Bueno, Inés, Aili, muchísimas gracias por estar por acá y le decimos como siempre a la audiencia que si les gustó esto, dejen un comentario, se suscriban al canal e inviten a otros a suscribirse.